Vas andando Por la calle Sin saber a dónde ir Mientras piensas Que este mundo No está hecho para ti Todos los días Son iguales Todos los días Son iguales Los paso andando Por las calles Sin saber A dónde ir Sin saber Garayake Garayake Estoy hasta los cojones Deber tanto su normal Tanto canchecito Sino una puta verdad A nosotras no suda el rabo No nos vais a hacer cambiar Nos pondremos hasta el culo Vicio hasta reventar Nos pondremos hasta el culo Vicio hasta reventar Nos pondremos hasta el culo Vicio hasta reventar Vicio, 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 hasta reventar Vicio, 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 vicio